Este es el país de los bloqueos y de las protestas. En este momento corresponde tomar acciones inmediatas. El costo de la vida ha aumentado drásticamente. Si sigue o no siguen las clases virtuales a raíz de la gran humareda que tenemos en Santa Cruz. Tarde o temprano las dictaduras terminan mal. Estamos en vivo. Es bastante cruel todo lo que está pasando, estos pobres animales. Te quemen tu casa y no tengas donde vivir. Y cuando rechacen el censo, no se va a aplicar los datos del nuevo censo. Gracias amigos por seguir con nosotros. Ahora Santa Cruz con Priscila Quiroga.